Buah Vieran ustedes de que lo que es, es y lo que no es, no es Al menos en lo de mi persona yo siempre los he dicho hay que cuidar hasta los mínimos detalles en los vídeos porque yo puedo y puedo ver así a Giovanni ve pero le puedo hacer una mala mirada que la gente se va a dar cuenta si es cierto porque todo se le capta y mira a vos ay dios mira a vos yo me he puesto en el teléfono casi no en la tele mira a vos ya lo has visto vos yo ya porque tengo mi plasma ahí me llegaste pero no sé si te percataste de algún fallo que hubo cuando fuimos allá de la china cuando le dimos comida a los chuchitos ajá ya de que no vos solo yo lo miro en los vídeos nomás a vos casi no le pongo tanta importancia como le pone a la gente a vos a quien sabe como lo miro yo tengo aquí un suscriptor que de nombre le tiene el así yo solo lo agregué a como las personas tienen ahí va ajá el profe dice ahí va a vos entonces pues la persona o sea solo me estaba comentando y luego me metí yo a ver porque vos sabés que hay que tener uno a veces como prueba ale me extraña araña compadre aquí hay dos personas involucradas en este tema orale uno por solaparlo y el otro por hacer el acto de robo porque ese es un robo es cierto ahhh ahhh pa jajaja 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 yo no me acuerdo a ya vien 6 vaya setting y cuantas piezas hubierunteron al final? se dieron 2 piezas jajaja y una a la grande va ajá y una a la pequeñita y una a la pequeña y cuantas piezas? 3 se quedaron de acuerdo? 3? si 3 no mira pues China si eran 6 piezas y dientes 3 se quedaron 3 3 3D por diosito tres pedazos había bueno no sé si usted pidió más piezas miren pues yo no sé por eso como le digo aquí hay uno por solapar y el otro por por ladrón o sea que lo que te referimos que más de algunos de acá de nosotros digo todo al general cuando se haya agarrado una pieza o algo así y a personas fuiste por si porque estoy diciendo yo si entonces fui yo porque decimos explicaba cómo está eso porque porque yo agarré un pedazo porque era el mío que no me lo termine y la vida y dejó una pierna que era de ella pero el pedazo de pollo mío no estaba en esa caja porque el pollo de los perritos estaba aparte si la vi tenía aparte Brian buenas noches ni cuenta se dieron cuando el americano agarró pollo vea el vídeo cuando le da el dinero a la china aprovecha a sacar pollo de la caja dice ahhh ya sé porque lo dice él pero no agarró un pedazo una pieza de pollo que se diga que lo que pasa que yo como las chinas estaban así entregando el dinero Yo solo lo mazo así le hice el pollo, como que querían agarrar un pedazo. Te llevaste el pedazo. No, 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 no. Te lo voy a enseñar el video. Te lo voy a enseñar. Lo pelisque así lo hice, lo pelisque. Sí, es que había un pedazo. No, porque tenía el mío ahí eso. Había un pedazo que le faltaba un pedazo. No tenés que estar agarrando cosas de los perritos. O sea, solo lo mazo lo hice un peliscón así, pero no lo hice por comérmelo, por molestar. Para que ustedes vieran así, lo hice. Ah, bueno. Lo que yo digo a mi pedazo. Lo voy a enseñar a vos y con cámara. Ahí te acercaste vos, mira. Ah, vaya. Ahí también. Mira. Mira, lo sacaste, ya lo llevaste en la mano. No, no era un pedazo. Era un pedacito así, ve. El puño tenía así, ve. Es que tenía el puño así, ve. Y la que te vio fue la Mariela, porque quizás de la Mariela luego la Mariela se ríe. Sí, mira, yo para qué voy a... Yo aquí ahorita en frente de cámara y en frente de usted lo voy a decir. Es cierto, yo estaba parada así cuando la vi. Incluso vos te reíste cuando estaba peliscando. Sí, pero yo solo vi que él metió la mano y yo solo medio me reí. Pero nunca me imaginé para qué voy a mentir y voy a decir cosas que no. Nunca me imaginé que él agarró pollo o un pedazo. No, es que ya solo lo pelisqueé así y así. Lo malo y el error mío que fue lo que yo hice. Se mira que algo llevó aquí. Fue una sonrisa. Pero no era que pollo vio yo. Vaya, aunque no haya llevado pollo. Pero la intención es lo que vale. Es lo que vale. O sea, lo que estamos grabando es serio. Sí, pues. Por eso yo quiero aclarar aquí de que no era ningún pedazo. Bueno, que yo mi mano así lo llevaba, ve, empuñado. Pero para acá, ve. Pero vos no te gusta que te amanece tu comida. No tienes que amanecer la comida de los perritos. Mira, ahí también lo quieren amanecer. No, es que te estoy explicando. Con conciencia ya habíamos comido. Ay, pero tenía mi porción ahí. Yo lo único que hice por amanecer. Ahí está donde está bajado, mira. Ah, vaya. Ahí está, ve. Ahí también, vean. Ajá. Aquí hay una de aquí. Vaya, viste, mi mano estaba empuñada. Que no quedaba. No quedaba. No quedaba. No quedaba. Ahí lo llevaste. Va, y ¿cuántos vasos había entonces? En la caja? No, pero a un pedazo sí le faltó. De todos los pedazos le había faltado un pedazo. Vaya, es donde le pelisqueé yo. Pero ahí el pedazo yo estaba, creo. Porque un pedacito fue el que me había llevado. O sea. Pero no llevaba nada porque... Media vez voy a pedir seis, pero tenemos que estar a dar uno de gratis. No va. Y lo único que están grabando, obviamente que capta todo. Sí. Vaya, por eso estoy explicando aquí, de que no me agarré ni un pedazo. Simplemente lo hice por molestar. Y disculpenme ahí si... ¿Cómo se llama? Me pase, va. Porque yo nada más lo hice por comer. Además, mi pedazo de pollo ahí lo llevaba. No me lo terminé porque ahí lo llevaba. Cuando tenías tu pierna también de la vida ahí. Pero mi pierna, mi pedazo de pollo no estaba en esa caja porque... No, hombre. ¿Cómo va a estar tu pedazo de pollo en esa caja? Ajá, porque mi pollo... No me tenías en una bolsa. Yo compré dos piernas. Porque sentí que una pierna no me iba a alcanzar, que era pequeña. Entonces compré dos, pero una me comí y la otra dije... Y la otra no me comiste. Esa pierna es mía. Incluso se lo dije a usted, ¿verdad? Yo la estoy agarrando porque yo la tenía en mi bolsa. Y yo solo un pedacito le quitaba mi pollo y la mitad le di a la china. Y el pollo de los perritos estaba en esa caja, era parte. Nada que ver con nosotros. O sea, no teníamos por qué meter la mano ahí para comer nosotros. Y yo también pido disculpas, va. Enfrente de ustedes y enfrente del público que me está viendo, va. Que dicen ese mal gesto, va. Yo creo que sí se pudo ver de que yo fui cómplice de eso, va. Es que se ve, Mariela. Yo vi, porque yo no voy a mentir. Sí vi que él hizo eso, pero nunca me imaginé que si él agarró el pollo, ¿O no? Y yo solo lo que hice... Mucha gente estábamos cerquita así de la caja. No, nadie, no creo que nadie se va a ver de que uno lleva un pedazo. Yo sí estaba entregando el dinero. Ok, yo estaba entregando el dinero y luego estaba así. Cuando viste que la china como que te puso la espalda, vos luego metiste la mano y luego que así ve hiciste... Sí, pero ¿sabes por qué se vio así? ¿Por qué llevaba la mano así? O sea, como decís vos, la intención es la que cuenta del movimiento de que si metiste la mano, lo pelizcaste o no lo pelizcaste, la cuestión está aquí. Ya metiste la mano. El perrito, pues. O sea, el hecho es lo que cuenta porque la cuestión está como que diga, Giovanni se robó el dinero. No hombre, si yo solo lo toqué. Pero medio vez lo tocaste. O sea, ya. Ya, ya. ¿Qué pasa? Agustó usted a Giovanni, va. Mira. Pues sí, ya estaba ahorrando maña de traerse mi yuca ya usted. Eso sí, no me cuesta bien. No, china, no seas habladora porque vos mismo me lo regalaste. Ya viste el aire. ¿Y cómo sabe? Ya el mismo me lo regaló. Que llegan a la casa. Más este. Llega a la casa. Mira una amata de yuca que está hablando. ¡Fum! La arranca. No, ¿cómo sabe esa amata de yuca? Nunca me la iba a traer yo. No, no, simplemente porque estaba allá no había gustado el aire. Pero mira, china, yo te voy a decir algo. Pero una. Allá en tu casa vos sos la que mandas. O sea, quien tiene que poner orden allá. O sea, ustedes llegan a mi casa. Y si a mí no me gusta algo yo les digo. Que se quede afuera. Que entre a grabar solo un lado y tal. Y porque a mí no me gusta. Por favor, yo tengo aquí bien ordenado. Y no me gusta que me pongas ordenado las cosas. Tú también. O sea, yo llego a la casa. O sea, y en mi casa yo mando. O sea, por muy encargado que pueda ser yo. Yo no voy a venir. Y voy a ir a llegar a mandar a tu casa. Porque estamos en casa ajena. Así es. Ya afuera de tu casa. Pues, o sea. Un problema a los patos. Pero si a vos no te gusta. Entonces, con toda autoridad vos puedes decir. Mira Giovanni, por favor. Deje esa yuca ahí. Porque esa yuca usted no sabe. Cuanto me ha costado a mí. Por estar apiando. Para que llegue al momento que tiene que dar. Y usted solo viene y se la lleva. No. O sea, eso. La primera yuca la cortó Giovanni. Yo creo que le dije a la china. Mira el Giovanni que lleva la yuca. Esa es la primera vez. Esa la regalé yo. Le dije yo. Ya la había arrancado. Llevátela. No sé si le iba a arrancar. Yo le dije buena onda. No. La mata había caído solita. Y como se me viene yo. Y le dije mira china. Otra mata. Y ahí vinieron como ustedes. Siempre de aquí. Siempre. Ay mira el Giovanni se quiere. Iba a traer la yuca. No. El Giovanni mira china. Se va a llevar otra mata de yuca. Esa no dijo la yuca. Yo ya les paré el orden también. No digas que yo me lleve la yuca. Que vos me lo regalaste. No sé. Pero es que vos te pasaste abusivo. Yo voy a aclarar. Y decir la verdad. Pero en que me pasaste abusivo. La primera vez. Solo llegaste. Ay miren la mata yuca se cayó. La segunda vez. Ya te la regalé. La segunda vez. Ya te querías para otra vez. Y te dije. Dejales. No te la fui a levantar. No te la fui a levantar. No te la fui a levantar. A los calzones. Vaya eso es el cuate. Bien lindos los calzones. Vaya. Con mantequilla. Viste. Como te gustaron. La otra vez que hueliste. Por eso quieres hueler más. Yo solo puedo que me decís cuate cuate. Yo mejor me iré. A ustedes. A ustedes los van a criticar. Porque yo. Simplemente. Si tengo mi ropa interior. La tengo ahí. Pero vienen ustedes. Agarran los calzones. A ustedes. No te van a desayunar. Porque yo sé que tengo mi ropa ahí. Ustedes se pueden deducir. Me agarran mi ropa interior. Es que mira. Me agarran mi ropa interior. Como si fuera ropa de la paca. Me agarran mi ropa interior. Como si fuera ropa de la paca. Que me lo tiran ahí. Eso es una falta de. De. Abusives también. Mucha. Aparte que estuviera en un. En un guacalo. Con algo ahí. Alza. Y de cuenta. Lo va a traer. Ahí sí. Tienes razón decirlo. Que van a quemar. No. Yo solo vivo. No se van tocando mi ropa interior. Porque ahí sí. Estás en tu casa. Si. De no tenerla en tu casa. ¿Dónde vas a tener tu mamá? Es cierto. Vivo está en tu casa. Pero como estaba así. Mal parqueado. Vino el cuate. Se dio cuenta luego. Porque hay un baño de ropa. Va a quemar la ropa. Si. Ahí yo. Yo de buena onda. Todavía me lo pasaron. No. La otra vez también. Cuando. Yo le dije a Brian también. Brian mira. El cuate se quiere llevar los calzones de la china. Para lavar la mano. Cuando estabas en la pila. Yo no me quería echar la culpa. Vaya imagínate. Ya viste. Después viene corriendo para afuera. Pues que te lo quería llevar. Se queda acá con la pieza de pollo. Pero ya no. Ya no vas a estar haciendo eso vos. Si no. Comprar una pieza y la.